Música Apartamento de dos cuartos, dos baños, muy bonito Este apartamento es un penthouse Este apartamento, la administración vale 200 dólares Está incluido el agua, está incluido los seguros Esta es la sala comedor, alcoba Música Este es el primer baño, o baño social Con todo, completo Música Esta es la primera habitación Música Con su clóser Música Música Con dos clóser Música Música Esta es la cocina Música Música Con todo el otro doméstico Música 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 Y esta es la pieza principal Música Música Con el baño principal Música Música Este apartamento vale 120 mil dólares Música 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 Tiene un parqueadero y un parqueadero comunal, tiene piscina, tiene salón de fiestas, y aquí está el baño principal de la pieza principal, este es el baño, este es el closet de la pieza principal, un closet grande que puede entrar uno caminando. Cualquier duda llamará Sergio Jaramillo, 239-645-60 y el siguiente, muchas gracias. Chau. 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 dos baños, muy bonito. Este apartamento es un penthouse. Este apartamento, la administración vale 200 dólares, está incluido el agua, está incluido los seguros. Esta es la sala comedor Alcova. Este es el primer baño o baño social con todo completo. Esta es la primera habitación, con su clóser, con dos clóser. Esta es la cocina con todos los domésticos. Y esta es la pieza principal, con el baño principal. Este apartamento vale 120 mil dólares. La pieza principal con el baño, esta es la vista de la pieza principal. Tiene un parqueadero y un parqueadero comunal. Tiene piscina, tiene salón de fiestas. Y aquí está el baño principal, de la pieza principal. Este es el baño. Este es el clóser de la pieza principal. Un clóser grande que puede entrar uno caminando. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo. 239-645-6017. Muchas gracias. 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 Gracias.